En el grupo Líneas Argentinas tenemos dos focos muy importantes. Uno es con relación a la seguridad operativa y el segundo es con relación al foco a nuestros pasajeros o el foco al servicio. Hoy estamos inaugurando un centro integrado de capacitación que se suma a lo que tenemos hoy con el CFEPRA en lo que es los simuladores de cabina y de vuelo. El objetivo principal de este entrenamiento es cumplir con los procedimientos que incluye el circuito que realiza un pasajero desde su registro en el vuelo en un check-in hasta que aborda el avión y llega a su aeropuerto de destino. Esperamos que se convierta en un centro de excelencia donde podamos capacitar a más de 5.000 personas del grupo para que puedan generar experiencias increíbles con todos nuestros pasajeros y que quieren volver a tener una experiencia de volar con nosotros.